Soy Ichiara Spuru. Apoyo el proyecto para recoger la memoria de Gesto por la Paz. Movimiento social que sensibilizó a la sociedad, logrando que progresivamente rechazáramos la violencia que se ejercía en nuestro nombre. Gesto por la Paz fue clave para que finalmente ETA se disolviera. En esta historia vamos a encontrar elementos fundamentales para nuestra convivencia futura.